Bueno, ahora sí se viene un video amigos que va a ser recordado por muchos de ustedes amigos porque tenemos acá a una marca austríaca y tenemos acá a una marca italiana recuerden, marca digo, marca austríaca, marca italiana porque sabemos claramente que actualmente KTM fabrica sus motocicletas o este tipo de motocicletas o en este en especial en India y sabemos que acá Benelli fabrica sus motocicletas en China, lo que es Kiwai ¿Sí? Bueno amigos, ahora sí se viene lo bueno, un versus súper chévere, súper bacano así que díganmelo ustedes, quiero ver las apuestas, quiero ver aquí en los comentarios amigos, apuesten Hola amigos, sean bienvenidos a un video más de Cuadrones de Ruedas Amigos, se viene un versus de estas dos, se viene un Tommy Dame de estas dos motocicletas ¿Ustedes cuál creen que va a ganar? No quiero ser optimista ni para la una ni para la otra pero bueno, esto se lo ve con características y relación precio-beneficio ¿Sí? Tenemos aquí a mi izquierda, ¿sí? A mi izquierda a esta KTM naranja está guapa, guapa y por acá tenemos esta Benelli que también está guapa pero cortes más agresivos, más imponentes, así más bacanos claramente es la KTM amigos Bueno, si empezamos, ¿quién va a dar el primer golpe? No lo sé, pero yo sí sé quién lo va a hacer lo va a hacer evidentemente KTM, porque KTM tiene un motor de 248.7 centímetros cúbicos que genera, sí, escuchen aquí, una motocicleta de 248 centímetros cúbicos con cuatro válvulas, doble árbol de levas, sin motor monocilínico cuatro tiempos pero tiene tecnología y mucha esta motocicleta inyección Bosch y acción electrónica, muy bien, seis velocidades que genera 29.8, 30 caballos de fuerza a 9.000 revoluciones por minuto y 24 Nm de torque a 7.250 revoluciones por minuto entonces es una locura esta motocicleta en su categoría, en su segmento adicional tiene una compresión alta de 12 a 1, un radiador líquido que también tiene un electroventilador en la parte de atrás para ayudar a refrigerar ese refrigerante como tal y tenga una muy buena temperatura ok, vamos a ver cómo se defiende Benelli y bueno amigos, Benelli se va a defender de ese golpe bien duro que le está dando KTM, pero esperemos que lo haga bien tenemos en cuenta que aquí también tenemos un motor monocilíndrico cuatro tiempos DOHC, doble árbol de levas, cuatro válvulas en su cilindro un solo cilindro amigos, si, tenemos aquí una motocicleta igual con inyección electrónica, un cuerpo de aceleración de 37 milímetros por cierto que igual tiene una refrigeración líquida y acá atrás está el electroventilador ok, hasta ahora vamos bien tiene una compresión 11 a 1 lo que allá nos ofrece 12 a 1 ok, trata de seguir esquivando esto porque aquí viene lo bueno esta motocicleta te genera 25.8 caballos de fuerza a 8 mil revoluciones por minuto amigos, así, tal cual y nos genera 21.2 Nm de torque a 8 mil revoluciones por minuto miren amigos, dos cosas importantes aquí la compresión es más baja de 11 a 1, allá es de 12 a 1 aquí tiene 25.6 caballos de fuerza 25.8, 26 caballos de fuerza versus 30 caballos de fuerza aquí tenemos 21 Nm de torque allá tenemos 24 Nm de torque en ambas si maneja una plataforma de 6 velocidades contrapese en el cigüeñal es un motor muy suave, sereno similar la suavidad que la KTM pero obvio KTM lo está haciendo mejor en este caso pero bueno, Benelli le dice, mira, yo tengo algo que te va a gustar y yo sé que es esto un chasis multitubular paralelo un solo cuerpo si, un solo cuerpo se lo ve bonito, atractivo aquí están estos cobertores bonita, bonita la motocicleta si, miren acá KTM también dice que tiene un chasis multitubular ok, y ella se defiende con algo mejor todavía dándole un izquierdazo así de una, de lleno tengo un basculante de aleación de aluminio lo cual hace que sea resistente y más ligero del que tú tienes por ejemplo, sus bases de estribos por ejemplo, sus bases de motor y claro, Benelli no vio llegar eso porque ella no tiene basculante de aleación de aluminio tiene un basculante normal si, cuadrado y sus bases, miren, viene siendo de metal ancladas si, ok y viene siendo en este caso más tradicional ok eso también vamos a ver reflejado en el tema de precio y Benelli ¿qué vas a hacer contra esta KTM? amigos KTM sigue dándole duro dice, mira yo tengo suspensión invertida WP de 41 milímetros de grosor versus acá, ¿qué vas a decir? Benelli ¿qué vas a decir frente a eso? tenemos un disco de freno miren de 300 milímetros con una pinza radial de 4 pistones firmado por una marca Vibre si las dos los dos sistemas de freno son firmados por la marca Vibre por ejemplo adelante tenemos un disco de 300 milímetros atrás un disco de 230 con un caliper de un solo pistón ok suspensiones muy buenas atrás del Monoshot regulable en 10 posiciones vamos a ver qué dice Benelli vamos a ver si logra esquivar miren cómo se defiende Benelli amigos Benelli dice yo tengo mi propia marca de lo que es Mordaza como tal igual mi Mordaza es de 4 pistones firmado por mi propia marca Benelli si un disco de freno ya vemos que la medida va a cambiar notoriamente de 280 milímetros ok miren aquí está su caliper de 4 pistones su disco más pequeño la numeración de las llantas es más veamos ahora mismo porque acá teníamos una 110-70 RIN 17 y por acá tenemos una llanta tomar en cuenta llantas hindú MRF y por acá tenemos unas llantas chinas CST que yo no personal estoy probando estas llantas y están muy muy buenas y vemos que la medida de las llantas baja porque es una 180 RIN 17 y la suspensión de la Benelli es de 41 milímetros dos medidas menos que la KTM Duke 250 que tenemos allá ok esta que te da duro Benelli no lo estás haciendo mal pero puedes hacerlo mejor como lo está haciendo KTM pero a qué precio también lo está haciendo Benelli si sigamos viendo este segundo round que está brutal atrás decíamos que teníamos frenos si miren el freno de atrás es de un cáliper de dos pistones con un disco de freno de 240 milímetros si y la llanta posterior vemos que es una 130-70 RIN 17 un monoshock igual regulable miren se ve aquí lo que puede ser regulable igual es en un costadito es un costadito no es tanto central central como en KTM vamos a ver KTM como tiene ese diseño KTM miren el disco de freno de 230 milímetros el cáliper de un solo pistón ok a KTM se lo ve muy sereno se lo ve muy relajado la llanta posterior es una 150-60 RIN 17 miren aquí el chasis como se une en esta parte de la motocicleta ok impecable impecable miren el acabado lo veo mucho mucho mejor el diseño en sí de esta KTM 250 vemos que Benelli tiene un depósito de combustible de 12 litros ella quiere responder diciéndole que tiene 12 litros de felicidad diciéndole que tiene un asiento biplaza que tiene luces LED eso sí no por doquier no tiene luces LED por doquier en el faro frontal tiene luz halógena igual que KTM igual que KTM aquí se van a dar duro los dos porque tienen luces LED por doquier menos en la parte frontal sí mira aquí más bueno se podría decir aquí más compacto esto y acá compacto pero como más descubierto esta partecita pero se la ve muy bonita a las dos a las dos para que no lloren sí miren 12 litros de felicidad versus acá 13.4 litros de felicidad la KTM obvio un tanque más grande asiento biplaza eso sí en las dos motocicletas el compuesto de KTM sabemos que es duro sí es muy duro el compuesto del asiento vamos a ver el asiento de la de acá ya me he olvidado como es un poco más suave un poco más suave el componente del asiento de esta TNT 25N sí está 250 más agradable lo que es el tema de asiento vemos por acá ya cosas muy similares vemos la bomba de freno de esta Benelli muy muy grande manilla con regulación sí vemos luz de parqueo paso de energía ok vemos bueno aquí algo bueno algo bueno algo bueno sí pero pero aquí mira lo que vamos a hacer más después un tablero digital amigos un tablero digital miren aquí KTM no tiene la manilla con regulación pero dice mira lo que yo tengo mangueras blindadas de freno no como la tuya que son convencionales las normales acá tienen mangueras blindadas en sus mangueras de freno obvio la capacidad de combustible la bomba es más pequeña miren aquí ya viene con las luces siempre encendidas la Benelli también pero aquí le han incluido luz de parqueo lo cual KTM ya deberían de hacer algo en esto ya deberían de tomar en cuenta bien ese detalle bueno en esta parte están muy muy parejas yo diría que vamos a ver el peso de cada una de ellas y el precio que es algo que nos llama mucho la atención vamos a ver algo que recalca también KTM que tiene una cadena de Orrin 520 sí Catalina una cadena de Orrin 520 recalca KTM amigos que tienen aquí veamos esto tiene una Catalina de 46 dientes también paso 520 amigos vamos a ver que dice Benelli Benelli también se defiende diciendo que tiene un paso de cadena 520 igual con Orrin una Catalina de 43 dientes en esta motocicleta ok se abre el asiento de la parte de aquí igual que la KTM que lo abría por la parte de acá ok miren aquí algo esta motocicleta está rondando los 146 kilos sí 146 kilos que vamos a ver el peso de acá 149 150 kilos más ligera que la Duke de 250 pero sin embargo esos kilitos más no le van a hacer mucha la diferencia versus 25 26 caballos de fuerza versus 30 caballos de fuerza imagínense entonces son 4 caballos de fuerza más 4 kilos más que bueno no es que se vea la gran diferencia amigos aquí amigos la decisión definitiva sobre cuál puede ser mejor opción tenemos en cuenta aquí algo mira por aquí tenemos una KTM año 2021 con dos años de garantía sí muy bien la marca austríaca muy bien a un precio de 6100 dólares sí marca austríaca más en India fabricada en India sí lo que es KTM por esta parte en este segmento a lo menos por acá tenemos Aveneli marca italiana obvio que sí fabricada su motocicleta en China sí quien nos ofrece un precio más económico y una garantía más amplia sí garantía de 50 meses o 50 mil kilómetros wow es la garantía y el precio es algo que vamos a ver ahora 4600 dólares amigos miren ustedes 4600 versus 6100 dólares 2 años de garantía 50 meses de garantía wow es una diferencia abismal para mí es 1500 dólares más cuesta una KTM es bastante 1500 es bastante para mí tenemos 26 caballos de fuerza 30 caballos de fuerza 150 kilos 147 kilos wow miren ustedes amigos estas son las motocicletas obvio no se puede comparar la tecnología de KTM tiene mayor tecnología evidentemente lo muestran los números lo muestran el diseño el bastidor el basculante como tal miren el chasis miren ok acá se ve obvio por eso por eso yo decía que cuando veíamos la suspensión de menos medida de 41 milímetros veíamos el disco de 280 milímetros decía ok hay que ver a qué costo a qué precio vamos a ver el disco más grande suspensiones WP a qué precio vamos a ver esos 4 caballos de fuerza más a qué precio vamos a ver el diseño en general de la motocicleta bueno amigos estas son las dos motocicletas calidad yo no puedo juzgar de cada motocicleta porque créanme que la motocicleta no la hace la motocicleta sino la hace el dueño el dueño es el Jim cuida la motocicleta porque he visto KTM que suelen dar pena le dan duro y he visto unas que están espectaculares nuevitas como que recién las sacaron de la casa comercial si bueno amigos este es el versus el tome y dame de estas dos motocicletas díganme ustedes cuál se comprarían y por qué cuiden su experiencia con cada una de ellas qué tan costosa es mantener una KTM adicional de que es más costosa en sí también es el tema de costos de mantenimiento de la motocicleta tomar en cuenta esos detalles por acá qué tan costoso es mantener una Benelli TNT 25 háganme saber en los comentarios eso es de gran ayuda para los futuros motociclistas que quieren comprar una de estas motocicletas amigos chao buenas rutas nos vemos hasta un nuevo versus un nuevo video una nueva aventura y muchas cosas más chao